Bienvenidos amigos y amigas de Somos Jujuy. Estamos a muy poquitos días de las elecciones PASO y es por eso que hoy vamos a hablar de los tipos de votos que nunca faltan a la hora de ir a votar. Vamos a arrancar con el número 1, el voto válido. Es el voto de un ciudadano o ciudadana a favor de uno o más candidatos. Es válido si utilizas boletas oficiales, si pusiste en tu sobre boletas rotas o tachadas, pero con el encabezado visible y si hay dos o más boletas idénticas, porque en el conteo final valen por una sola. Número 2, el voto en blanco. Son los sobres vacíos o con papel de cualquier color, sin inscripciones ni imágenes. El voto en blanco es un voto válido que puede representar disconformidad con todos los candidatos y con las propuestas formuladas por los partidos políticos. Número 3, el voto nulo. Son aquellos votos emitidos con una boleta que no es oficial, o sea, trucha, y también son nulos cuando en el sobre adjuntamos elementos extraños como monedas, estampitas, entre otros. También es nulo si el sobre tiene dos o más boletas diferentes, pero para el mismo cargo. Se anulará de igual manera si contiene una boleta que esté rota o tachada y no se pueda ver el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir. Número 4, el voto impugnado. Si las autoridades de mesa o un fiscal dudan de nuestra identidad, votamos en un sobre diferenciado. Último, el número 5, es el voto recurrido. Si las autoridades de mesa o un fiscal dudan de la validez de un voto. Hacemos un pequeño repaso, voto válido, en blanco, nulo, impugnado y recurrido son los 5 votos que pueden aparecer en los comicios electorales. No te olvides, en estas elecciones nos puedes seguir con nuestro hashtag Argentina Elige. Muchas gracias y hasta la próxima.